¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en OnePlus North C2 Lite. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Ajustes del sistema, es la con tres puntos. Y ahora buscamos aquí la opción Teclado y método de entrada, bueno es la tercera. Y aquí aparece la información de nuestro teclado actual, en este caso es Gboard, entonces más abajo pulsamos Gboard y aquí bueno accedemos a Ajustes, pulsamos idiomas, la primera opción, más abajo añadir teclado y bueno aquí podemos activar cualquier teclado. Bueno por ejemplo árabe, pulsamos el idioma, ahora elegimos la región y aquí podemos configurar un poquito el teclado, pulsamos después de eso hecho a la derecha y el teclado, bueno como puedes ver aquí ya está añadido y ahora vamos a ver cómo usarlo. Iniciamos un chat, bueno da igual y ahora como ves aquí usamos el teclado español, para cambiarlo hay que simplemente pulsar o mantener pulsado este botón y ya está. Y bueno para eliminar uno de los idiomas, bueno y teclados del dispositivo pulsamos aquí arriba a la derecha, marcamos un teclado, pulsamos aquí de nuevo y el teclado ya está eliminado. Falamos, y así quizás por ver el video, te invitar, comentar y luego suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!